Hoy yo quiero recordar todo lo bueno que me das para aprender y valorarme, para entenderte y no olvidarte este día es especial, porque hoy tú naciste para volverte carne y hueso, para abrazarnos y querernos Hoy es Navidad y aunque sea un día más tú me viniste a recordar que somos parte de tu centro que debo amar a todos con devoción de igual que hoy es para celebrar que diste todo por mi sueño Y aunque no te comprendieron lo que yo es de tiempo atrás Y a veces uno se oye y diga tú eres el aire de su aliento Tú no te fuiste para siempre Tu carne era temporal Siempre cuidándonos estás Perdonas cada movimiento Hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar que somos parte de tu centro Que debo amar a todos con devoción de igual Que hoy es para celebrar que diste todo por mi sueño Hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar que diste todo por mi sueño Que debo amar a todos con devoción de igual Que hoy es para celebrar que somos parte de tu centro Hoy es Navidad y aunque sea un día más